Música Vamos a empezar este look inspirado en Kylie Jenner Con el primer de Smashbox Es el Foundation Photo Pore Minimizer Primer Tiene el nombre más largo del mundo el primer Pero es excelente, minimiza los foros y es excelente para fotografías Así que me encanta, voy a utilizar ese Luego empecé a buscar una base que más o menos combine con mi tono de piel Elegí esta base de e.l.f. que se difumina muy bien Tiene un perfume bastante rico y es simplemente muy fácil de trabajar Para las cejas voy a usar el Eyebrow Kit de e.l.f. que son sombras en crema Que son súper fáciles de manejar y trabajar en las cejas Al mismo tiempo no son tan pigmentadas Entonces las cejas tienen como una apariencia más natural Así que sí, me tomo mi tiempo realmente en hacer mis cejas Es de las cosas que más tiempo me consume Y hago todos los retoques que yo crea que sean necesarios Voy a aplicar un poco de polvo en el párpado del ojo Para sellar la base que habíamos aplicado Para que nos funcione como primer Y que no haya pliegues Que las sombras se mantengan en su lugar mucho más tiempo Y etc. Para los ojos este es un look muy 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 nude Es inspirado, tampoco quiero copiarlo tal cual Porque si no, no tiene gracia Es muy nude así que voy a usar de Urban Decay De las paletas La Naked B6 1, la Naked B6 2 y la Naked 1 Son todas, casi todas, todas, todas sombras nude Apenas algunas tienen como un pequeño brillo Mirad como asetinadas Así que más que nada me voy a quedarme en ese tipo de sombras Voy a volver a retocar cuantas veces yo crea necesario Hasta lograr la dimensión que a mí me guste en el ojo Más que nada la cuenca acá es muy importante Siempre Kylie Jenner destaca mucho la cuenca La iluminación en el ojo también es muy importante Porque Kylie Jenner tiene como el hueso de la ceja Y en general un ojo bastante grande Para trabajar en caso que no es el mío Entonces con la iluminación voy a lograr un efecto Más o menos contrario Y lograr parecerme un poco más a ella Una vez hecho esto y que ya logramos una cuenca un poco más profunda Y un ojo bastante nude Voy a pasar a preparar las pestañas con un poco de máscara Para las pestañas postizas Voy a usar las de Ardell, las Whispies Que son las más naturales ever para mi ojo Son muy 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 naturales Inclusive la gente cuando me las pongo me dice ¿Qué máscara usaste? Y yo como no, son pestañas postizas Jamás podría lograr ese look con máscara Simplemente con máscara, no podría real Y una vez que me las pongo y que se secan Voy a aplicar un poco más de máscara Para intercalar las pestañas reales con las postizas Y de esta forma hacer que se vean más naturales Es un tip nada más Pueden no hacerlo pero es simplemente como un hack Para el corrector voy a usar el NYX High Definition Concealer Que es un corrector que es excelente para las fotos Los productos HD son muy buenos para cuando te tocas fotos con flash Por ejemplo porque reflejan la luz Y te hacen ver la cara mucho más iluminada Me lo voy a difuminar con la Duo Fiber Contour Brush De Real Techniques De las de Visión Limitada Y voy a asegurarme de que no haya ninguna grieta debajo de mis ojos Ya que luego voy a sellarlo con el Bed Night Cameo Que es un polvo volátil Medio como que un subtono rosado Si tiene la piel muy clara va a tirar más como un tono rosado Pero como yo tengo un subtono súper amarillento Casi a lo Simpson No se nota realmente que es rosado Y se difumina muy bien con mi piel Esto básicamente lo que estoy haciendo es baking Estoy aplicando el producto en mi piel en cantidad Y estoy dejándolo en reposo durante entre 5 y 10 minutos De esta forma va a sentarse mucho mejor en la piel Va a tener más acabado cubritivo Va a durar mucho más a lo largo del día Y el corretor no se va a correr También obviamente sirve para iluminar toda la fundada del rostro Que ustedes quieran Como por ejemplo nariz, frente y pera y etc Esto es para jugar con la iluminación en el rostro Y darle la apariencia que nosotros queremos Para el contorno de nariz Si quieren un tutorial específico Si en detalle les voy a dejar el link En la descripción del video de acá abajo Para bronzer el rostro simplemente voy a ir con el Hoola de Benefit Que es excelente para casi todo tipo de piel Se los recomiendo de verdad Y luego para el rubor por encima Que se vendría a hacer como las manzanas de mis pómulos Justamente donde resaltan mis pómulos Voy a ir con el rubor Flash de Sleek Que es muy pigmentado Así que si tienen rubores pigmentados de tonos oscuros Trabájenlo de a poca cantidad Vayan despacio porque si se agregan mucho producto Después difuminarlo y trabajarlo Para que no quede pigmentado y exagerado Es difícil, no es fácil Así que tómense su tiempo Una vez hecho todo esto Voy a difuminar todo junto Con una brocha de doble fibra También voy a difuminar el contorno de nariz Voy a aplicarme un poco del Mary Luminizer de Depon Que es un iluminador en polvo Excelente para destacar Y dar un poco de brillo A las zonas que más nos gustan Del rostro y que queremos enfatizar Voy a ir de vuelta en los ojos A oscurecer un poco más la cuenca Ya que siento que las pestañas postizas Por lo general cambian bastante La mirada y el rostro Voy a hidratarme un poco los labios Estos son retoques más que nada finales Un poco de tinted brow shell En las cejas Un poco de sombra por debajo del ojo Apenitas nomás Voy a ir con los marroncitos de las nakeds Jugando con la intensidad que a mi me gusta Cuando llegue al punto en el que me gusta Paro simplemente eso No estoy ni siquiera basándome en la foto de Kylie Jenner Simplemente estoy yendo como a mi me gusta Y luego no se olviden de la máscara de pestañas En las pestañas inferiores Porque si no el ojo queda como incompleto Para los labios voy a usar el Crayón de Bite Beauty Excelente marca La verdad que no había tenido chance de probarla antes Y estaba súper emocionada Y cuando fui a Nueva York por fin Pude comprarme uno Y me encantó Tienen como un olor súper cítrico Los labiales Son excelentes Son súper hidratantes en los labios Se sienten muy bien No se corren para nada Y duran un montón Y tienen como una apariencia bastante mate Y bueno eso fue el tutorial de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó no olviden darle me gusta al video Mamito arriba Y suscribirse a mi canal Y bueno eso es todo Los quiero mucho Nos vemos en un próximo video Bye bye Quiero que sepan que no entiendo por qué si la cámara está derecha Esa línea de acá atrás está torcida Me está poniendo muy nerviosa Pero no sé por qué está torcida No sé por qué se ve así Yo never left, yo never cross And never shoot him, never trip him, skip him Dic in my bones, turn the door, don't you listen And run, run, run Cause if it's a motherfucker then it's on jeep Now if it's a motherfucker then it's on jeep I still sniper, talking with the paper And let the real shit revolve And you know so And I hope that your friends understand When you're talking about praying Don't stop to these motherfucking real jeep I just couldn't understand and I couldn't defend What we have, what we share and I couldn't pretend When the days roll down, it's like you ain't even noticed them And when you had the heart, I was hoping that you would show us something I need to know, so call me When you're not so busy Just thinking of yourself Do you ever think of me when you lie Lie down in your bed Get up to see you, that's what you see when I look down there ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!